que ha tenido un fuerte accidente de tránsito. La jovencita circulaba en motocicleta en la colonia Montserrat 2 de la zona 4 de Misco. Al lugar llegaron inmediatamente los bomberos municipales de Misco, quienes le asistieron y después la trasladaron directamente a un centro asistencial. Este es el momento exacto en que ella es estabilizada, están revisando sus signos vitales para así ya trasladarla al centro asistencial correspondiente. Por favor recuerde tomar todas las precauciones, ya que el asfalto se encuentra mojado por las fuertes lluvias y esto también ha sido un factor de riesgo para aquellas personas que conducen en motocicleta. Situación que se genera de último minuto.